Bueno pues, como les decía, nuevamente a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo del canal de FotoGebra, pues les agradezco que nos acompañen y que podamos ir construyendo y discutiendo pues aquí entre todos acerca de este tema que son las matemáticas detrás de las grandes estructuras. Le platicaba a Karina previo a entrar a esta sesión en vivo, justamente como este gusto personal o esta afición personal por las grandes estructuras en las que nosotros podemos ver o apreciar justamente formas geométricas. Entonces, nosotros sabemos que uno de los aspectos importantes cuando estamos estudiando matemáticas y cuando estamos enseñando, en el caso de los profesores, es que nos cuesta muchísimo trabajo poder ver en dónde se aplican estos conocimientos que tanto nos insisten escolarmente que nosotros tenemos que aprender o tenemos que desarrollar. La pregunta común para muchos estudiantes y para cualquier nivel educativo es, y bueno, ¿esto para qué me va a servir? o ¿esto en dónde se puede ver aplicado? Justamente, nosotros pues conocemos que la ingeniería y la arquitectura utiliza matemáticas para poder realizar tanto construcciones como diseños. Entonces, bueno, pues el taller del día de hoy tiene la intención de que nosotros podamos retomar las matemáticas que se encuentran detrás de estas estructuras. Y pues, a manera de introducción, me gustaría comentar algunos aspectos importantes sobre el estudio de la geometría analítica, pues al menos en México, ya platicaba igual esto con Karina fuera de cámara y me decía que pareciera que es algo común. Pues, pues se caracteriza el estudio de esta área de las matemáticas por una concentración de los esfuerzos en aprender de forma memorística las fórmulas de los diferentes lugares geométricos. Es decir, pues, detrás del currículum y en la práctica de los docentes se puede vislumbrar justamente cómo les interesa o nos interesa muchísimo sobre poder que el alumno sepa cuál es la fórmula de una parábola vertical hacia arriba con centro con vértice fuera del origen, por ejemplo. O cuál es la ecuación de una hipérbola horizontal con centro fuera del origen. Y así, o sea, nos interesamos más en esa parte y que el estudiante pueda sustituir los valores o que si nosotros le damos un dibujo o unas especificaciones pueda construir su ecuación, etc. Pero entonces, cuando el alumno empieza a ver o empieza a darle sentido a la aplicación que tienen estas matemáticas o esta rama de las matemáticas en la vida cotidiana. Y justamente, bueno, aunado a ello, el estudio de los lugares geométricos, cuando hablamos ahora en tres dimensiones, solo se abordan en algunas carreras de ingeniería y de licenciatura. Le contaba también a Karina que yo con algunos cursos que doy en la facultad de ingeniería química, pues, tengo que abordar ciertos conceptos relacionados con geometría en tres dimensiones. Entonces, cuando le platicas a los estudiantes sobre, oye, ¿te acuerdas qué era o cómo era la ecuación de una parábola? ¿O te acuerdas cómo se llama este lugar geométrico? Entonces, empezamos a ver ahí, pues, rupturas de los conocimientos previos que ellos se supone que deberían tener con los conocimientos que van a necesitar justamente para poder continuar en el avance con estudios superiores. Entonces, bueno, por estos conocimientos quedan completamente descontextualizados de la vida de los estudiantes de nivel medio superior. Entonces, justamente, la intención, pues, del taller que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es que nosotros podamos vincular estos conocimientos que estamos viendo escolarmente, los que estamos abordando con nuestros estudiantes, pues, ahorita, tal vez, algunos de esos conceptos se empiezan a abordar en nivel medio básico, es decir, en secundaria, y algunos otros se empiezan a abordar con mayor fuerza en nivel medio superior, que es el equivalente al bachillerato aquí en México. Y, bueno, vamos a ir platicando sobre las matemáticas que se encuentran justamente detrás de estas estructuras. Pues, el objetivo del taller, ya les platicaba, identificar en grandes estructuras del mundo, algunos de los lugares geométricos que estudian en clase, a partir de una modelización de sus formas con ayuda de la herramienta GeoGebra, y la incorporación de fotografías dentro del mismo. A propósito de que GeoGebra nos permite poder incluir o incrustar imágenes, es que nosotros podemos hacer esta modelización. Hay que aclarar algo aquí muy importante. Nosotros no vamos a modelar, es decir, no vamos a obtener una ecuación, digamos, de la escala real, pero sí vamos a hacer una modelización a través de las formas, a través de los lugares geométricos y de las herramientas de GeoGebra, para poder replicar a escala las estructuras que nosotros vamos a ir observando. ¿Sí? Y, bueno, un poquito acerca del orden del taller, la introducción y el objetivo es lo que acabo de abordar, y ahorita voy a platicar con ustedes acerca de, pues, algunas de las grandes estructuras que podemos apreciar en el mundo real. Aquí pueden observar ustedes algunas fotografías, obviamente no son mías, pues me encantaría que fueran mías para poder viajar y conocer tantos lugares, pero son estructuras que a mí en lo personal me llaman mucho la atención y detrás de las cuales nosotros podemos apreciar, pues, muchas matemáticas. Para aquellas personas que son profesores de matemáticas o que ya conocen acerca de, pues, todo esto que está implícito en esto que observamos, sabrán de lo bello que pueden ser las matemáticas cuando las apreciamos en la naturaleza, pero también en las construcciones que hacen los seres humanos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior izquierda, pues, unas antenas parabólicas que nosotros sabemos que, pues, tienen un sentido y un porqué el que tengan esta forma y el que nosotros le llamemos antenas parabólicas, justamente porque su estructura es parte de un paraboloide que es una figura geométrica en tres dimensiones. Del lado derecho tenemos nosotros una torre. Esta torre tiene una estructura alrededor que va cubriendo y en la parte superior el edificio o la edificación se hace un poco más amplia que se va ajustando al contorno de la estructura metálica. Esta torre está en Kobe, Japón, es una ciudad que sufrió un terremoto y, bueno, se ha logrado recuperar y lograron hacer esta estructura que ya iremos platicando sobre qué forma puede tener. Seguramente ustedes ya la identificaron, la estructura que, bueno, las matemáticas que acompañan a esta estructura. Y en un costado vemos otra forma parabólica también, podría ser en una superficie o un techo que tenemos en un edificio lateral, pero nosotros nos vamos a centrar en esta de aquí, en esta torre. Y en la parte inferior izquierda tenemos el Gran Teatro de Beijing. Es una estructura, no es una película, esto existe realmente. Y, bueno, nosotros ahí podemos identificar una figura en forma de un elipsoide. Hay que aclarar que lo que nosotros observamos, o sea, no es la figura completa, no sé si se les alcanza a apreciar, pero es el reflejo que forma el agua. Entonces, en ese sentido, pues la belleza de la construcción justamente radica en que está hecha de forma que cuando se refleje en el agua se pueda apreciar completamente. Es decir, que se forme o se cierre la figura geométrica, que en este caso es un elipsoide. Bueno, pues acerca de estas estructuras vamos a estar platicando y vamos a estar modelizando con ayuda de GeoGebra. Y, bueno, pues al final ya regresaremos a esta presentación. Y por ahora me quiero pasar al punto número 4, que es lo que nos interesa más, que es la parte de la modelización de las estructuras en tercera dimensión. Quisiera iniciar antes de dirigirme a GeoGebra con una actividad que yo normalmente realizo con mis estudiantes de nivel superior. Y esto lo hago con la intención de que ellos puedan recordar cuáles son las figuras geométricas y puedan también ir identificando los nombres con sus formas. Esta actividad la realizo en un curso de cálculo y análisis vectorial. Y es una actividad que, pues tiene la única intención de identificación. Es decir, yo voy a identificar los nombres de las figuras geométricas y cómo se observan y cómo se ven estas en tercera dimensión. Entonces, esta actividad se llama planos y superficies cilíndricas. La pueden encontrar ahí en mi perfil GeoGebra, por si quieren igual visitarlo. Y como les decía, es una actividad únicamente de identificación. Yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, aquí la figura y puedo ir viendo qué es un plano, por ejemplo, cómo es un plano, cómo es un cilindro circular, cómo sería, por ejemplo, un paraboloide circular. Y ahí es donde nosotros, pues vamos tomando un poquito de sentido, tanto a los nombres. Aquí vemos un elipsoide circular. Podemos ir apreciando también sus propiedades. De una perspectiva u otra es un elipse, pero vista desde arriba, por ejemplo, es un círculo o una circunferencia. Un hiperboloide circular de dos hojas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un hiperboloide circular que justamente se parece un poquito a una de las estructuras que nosotros estábamos analizando o viendo en las fotografías. Bueno, pues esta actividad yo la realizo siempre con mis estudiantes al inicio del ciclo, porque justamente nos van a permitir ir reconociendo, dándoles un nombre, pero también poniéndoles un rostro. Porque no es lo mismo que nosotros les escribamos a los estudiantes en una pizarra. Bueno, esta es la ecuación de un cono circular. Esta es la ecuación de un elipsoide circular o de un paraboloide elíptico. Sino que también ellos puedan identificar y darle un rostro. Y a propósito de ello, pues bueno, ya a lo que nos interesa, que es cómo logramos nosotros hacer justamente la modelización con GeoGebra de estas estructuras. La que ustedes observan a continuación es la torre de Cove, que nosotros tenemos aquí ajustada con una hipérbola en dos dimensiones, pero que también nosotros podemos llevar a tres dimensiones con ayuda de las herramientas que nos otorga GeoGebra. Y el día de hoy vamos a ver, además de este ejemplo, si nos da un poquito de tiempo, un par de ejemplos más de cómo lograr esta modelización y que los estudiantes pues vayan entendiendo y vayan apreciando justamente esta relación que existe en el mundo real con las matemáticas que están estudiando hoy en día en el aula de clase o a distancia como en el contexto actual. Entonces voy a iniciar un archivo nuevo. Este ya lo tengo. A ver, le voy a descargar nada más. Y vamos a empezar con... Voy a quitar la parte de geometría en 3D. Luego la vamos a utilizar. Me voy a quedar con la parte... la vista gráfica y voy a llamar también a la vista algebraica. Aquí estamos. Entonces, tenemos nuestra vista estándar, la vista de graficación en GeoGebra. Han visto previamente, y estoy seguro que Karina se ha encargado, de que ustedes puedan apreciar cómo introducir una imagen en GeoGebra. En uno de los archivos que Karina les va a compartir a ustedes, se encuentra esta actividad. Déjenme se las muestro. Karina les va a hacer el favor de hacerles llegar esta actividad. Se llama modelización de grandes estructuras. Ya está puesta en el chat, Alejandro. Excelente. Muy bien. Pues ya me comenta Karina que ya lo tienen ahí en el chat. Aquí, dentro de esta actividad, GeoGebra, les puse un link para que ustedes puedan acceder a las imágenes. Si le dan clic a esto, van a poder acceder a algunas imágenes que yo les he compartido, para que ustedes, posteriormente, ahí ven, puedan descargarlas y puedan hacer su práctica para ustedes o con sus estudiantes. Bueno, entonces, me regreso aquí a el archivo de GeoGebra. Vamos a iniciar introduciendo, pues justamente, una fotografía. Vamos a partir de esto. Nos vamos a insertar imagen. Vamos a seleccionar el archivo. Y voy a elegir esta, la que ya he realizado, para mostrarles cómo hice esta parte de modelización. La torre de Kobe de Japón. La insertamos. Y ahora, lo que vamos a hacer para poder modelizarla de forma más simple o forma más sencilla, es ajustarla con nuestros ejes. Si bien nosotros, así como la vemos, no podemos ver los ejes que se encuentran de fondo, recuerden que una de las características que tiene esta imagen que nosotros incrustamos, es que podemos cambiar el nivel de opacidad. Es decir, que se pueda ver un poco más transparente. Entonces, seleccionamos la imagen, nos dirigimos a la herramienta, al menú superior. Y aquí vamos a darle, en la barra, vamos a disminuir la opacidad. De modo que nosotros ya podamos ver, por ejemplo, al 65% se aprecian ya nuestros ejes. Podemos mover nuestra imagen. Para irla ajustando, yo la quiero ajustar al origen. Voy a reducir un poquito más la opacidad. Nada más para que se aprecie. Ahí la tenemos. Y voy a tratar, si ustedes observan, en la parte inferior, pues ya prácticamente está a nivel de piso. Voy a tratar de ajustar esto. Aquí está el 1. Aquí está el menos 1. Aquí está el 0. Y vamos viendo cómo se comporta el eje vertical. Hay que tener cuidado. Lo más probable, y aquí si se los quisiera yo comentar, lo más probable, es que la fotografía, a menos que haya sido tomada así con un tripié y con mucha precisión y cosas así, la fotografía existe la posibilidad de que no esté completamente horizontal. En este caso, ustedes lo van a apreciar con este ejemplo, a pesar de que pareciera que está completamente horizontal, tiene una ligera inclinación esta fotografía. Bueno, sin importar eso, vamos a tratar de ajustarlo. lo más posible a nuestros ejes. Aquí lo tenemos. Ya que nosotros tenemos fijo, fija esta imagen, recuerden bloquear los puntos que están en la parte de abajo, tanto el punto A como el punto B. Vamos a bloquearlos para que el plano cartesiano, para que entonces nuestra imagen, aunque nosotros le demos clic y la seleccionemos, ya no se nos mueva y podamos trabajar tranquilamente. Al mover el plano cartesiano, sí movemos la imagen, pero la imagen ya no se mueve. Y ahora, lo que voy a hacer es guiarme un poquito de la actividad. Lo que hemos estado haciendo, está descrito en la actividad. Dice, a continuación se presenta una fotografía de la torre Kobe en Japón que ha sido modelizada en 3D con ayuda de GeoGebra. Entonces, esta es la que ya tenemos como ejemplo. Dice, descarga una de las imágenes que se presentan en el siguiente link, como ya les compartí, y realiza lo que se indica en la parte de abajo. Entonces, esta es una actividad que ustedes, profesores, pudieran replicar como, pues con sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué forma tiene la estructura que elegiste? Es la primera pregunta que le haríamos a los estudiantes. ¿Qué forma tiene? En este caso, pues yo elegí la que tenemos de ejemplo, la torre de Kobe. Entonces, es posible que el estudiante como en un primer momento no pueda identificarlo, pero para ello va a ser importante también la discusión con sus pares y la discusión con el profesor. Esta figura que nosotros tenemos aquí, esta fotografía de la torre, se asemeja a una hipérbola. Tal vez nosotros no la apreciamos porque la hipérbola pues son dos curvas y aquí estamos viendo únicamente una torre. Pero si nosotros nos fijamos en los bordes que tiene la torre, en el borde de aquí y en el borde de aquí, justamente tendría la forma de una hipérbola. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. Lo que nosotros tendríamos que discutir con esos estudiantes es acerca de la forma que ellos pueden identificar. Es posible que algunos digan, ah, pues en la parte superior tiene forma tal vez de un círculo o de una circunferencia. Sí, igual en la base. Pero lo que nos interesaría llegar a la conclusión en esta parte es que ellos pueden identificar la hipérbola. Vamos a ver, vamos a suponer que ya lograron identificar que tenemos una hipérbola. La siguiente pregunta es, ¿con qué lugar geométrico puedes ajustar la forma de esta estructura? Entonces, justamente, si yo ya identifiqué que tienen la forma de una hipérbola, pues el lugar geométrico con el que debe estar asociado es con esta misma. Y a propósito de ello, GeoGebra nos permite poder ajustar lugares geométricos a partir de su definición o a partir de sus propiedades. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes conocen esta herramienta que les voy a mostrar. Si ustedes se desplacen en el menú, llegan a una que es el de cónicas. Aquí podemos nosotros apreciar una elipse, una hipérbola, una parábola y una cónica que pasa por cinco puntos. Bueno, en este caso, si ustedes aprecian, están dos líneas rojas y tres puntitos. Esto está asociado a la definición de una hipérbola. Es decir, dos puntos fijos y un punto que se mueve con una diferencia constante de los cuadrados. Voy a regresar a la definición. La definición de hipérbola es todo eso en el conjunto de puntos tales que su diferencia o la diferencia de los cuadrados a dos puntos fijos es como se llama es constante. O sea, la diferencia de la distancia de este punto a los dos puntos fijos elevada al cuadrado es constante. Es por eso que nosotros podemos apreciar aquí que dos puntos fijos y un punto variable determinan una hipérbola. Y a partir de ello nosotros vamos a construir justamente vamos a ajustar una hipérbola a la fotografía que nosotros estamos observando en este caso de la torre de Kobe. Entonces, le voy a dar clic en hipérbola que tenemos que introducir primero los dos puntos fijos es decir estos dos puntos fijos son los que en matemáticas nosotros o en la parte esta del tema de hipérbola nosotros conocemos como los focos sabemos que los focos se encuentran al interior de las curvas entonces voy a por la forma que tiene voy a ubicarlos primeramente aquí uno de este lado y uno de este lado observan a partir de que yo ya fijé los dos focos yo al mover el cursor vamos viendo como la hipérbola se va formando entonces ahora lo que yo voy a hacer es a propósito de que la curva se está ajustando por donde pasa mi cursor yo voy a seleccionar un tercer punto este tercer punto lo voy a elegir sobre la torre entonces le voy a dar sobre el borde de la torre entonces le voy a dar clic aquí y ya tenemos nosotros una primera aproximación esta no es digamos la curva que se ajusta exactamente que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora ir jugando con estos tres elementos con los dos puntos fijos que hemos colocado y con el punto que es variable ustedes pueden ver que si yo muevo este punto variable pues va cambiando la forma también de la curva que se ajusta entonces bueno yo voy a ir moviendo aquí el punto lo voy a correr un poquito más hacia la izquierda este lo voy a correr un poquito más hacia la derecha vamos a apreciar como les decía que justamente no tiene una la torre no está completamente vertical tiene cierta inclinación pero esta inclinación nosotros la podemos ajustar rotando un poquito el eje horizontal es decir que mis focos no estén completamente alineados voy a jugar con un foco y lo voy a ir bajando no sé si se aprecia un poquito como va cambiando esto y más o menos aquí ya voy teniendo una mejor aproximación también podemos jugar con esto ya lo vieron prácticamente ahí no sé si se logra apreciar prácticamente ya tenemos ahí las líneas ajustadas al borde de nuestra figura si somos más exigentes podemos todavía mover un poquito más esto ya va a depender de ahí por ejemplo se aprecia un poquito mejor aquí nosotros ya tenemos un buen ajuste de nuestra figura de nuestro de nuestra hipérbola al contorno de la torre de cove aquí pues les recuerdo si tienen igual comentarios o dudas pues pueden ir dejándolos en el chat de la transmisión y con mucho gusto los iremos platicando al final de la de esta presentación del taller como pueden apreciar ahora del lado izquierdo la curva ya tiene un nombre es una hipérbola está definida por tres puntos C, D y E estamos podemos apreciar su ecuación y podemos apreciar un elemento que es el elemento XY que justamente nos habla de esta inclinación de que no está completamente fija o sea completamente vertical que es lo que vamos a hacer a continuación vamos a continuar con la actividad bueno ya me adelanté al siguiente paso ahora importa la imagen o la fotografía que hayas elegido a GeoGebra y realiza este ajuste de la forma realiza el ajuste de la forma con un lugar geométrico es lo que acabamos de hacer puede ser una circunferencia una parábola elipse etc. analiza sus propiedades y discute con tus compañeros y profesor si el ajuste que hiciste es correcto es decir una vez que los estudiantes ya hicieron este ajuste pues la tarea de nosotros como docentes también tendría que ser bueno lo que tú hiciste estás de acuerdo no estás de acuerdo la podemos dejar así y le podemos hacer algún cambio en este caso pues vemos que esta curva ya se ajusta a los bordes de la torre para poder ir observando otros elementos tal vez podríamos trazar su eje horizontal podríamos trazar por ejemplo los puntos de intersección aquí del eje horizontal con la curva y ahí ya le vamos ya le vamos dando una mayor forma y le podemos ir dando nombres a esta imagen que nosotros tenemos aquí es decir yo sé que C y D son los focos de mi hipérbola yo sé que F y G son los vértices de mi hipérbola E es un punto que se encuentra sobre la hipérbola y si yo quiero puedo colocar otro punto por aquí en la hipérbola y este punto lo puedo ir moviendo y vamos viendo como justamente pues se ajusta al borde por aquí y por aquí bueno esto es importante porque los alumnos entonces van a poder ir observando pues las propiedades de estos lugares geométricos si queremos pasar ahora a una modelización en tercera dimensión tenemos dos caminos un camino es el más avanzado es un camino que puede servir para estudiantes de nivel superior es decir estudiantes de nivel superior ya deberían de tener la habilidad y la capacidad de escribir los elementos de perdón de que a partir de los elementos de un hiperboloide puedan ellos determinar su ecuación si es esto es si queremos pasar al modelo en tercera dimensión y los elementos los pueden ir tomando de aquí ya saben cuál es la distancia por ejemplo del centro a uno de los focos la distancia del centro al vértice y a partir de esto encontrar su tercer elemento que es b y entonces armar ahí la ecuación del hiperboloide esto es digamos el camino más avanzado pero vamos a hacerlo de una forma más simple para ir despertando también la curiosidad con nuestros estudiantes de niveles básicos medio básico y medio superior ¿cómo sería esto? pues a través de una superficie o generando una superficie con las herramientas que justamente nos brinda GeoGebra lo primero que voy a hacer entonces es definir un ángulo este ángulo va a ser el que me va a permitir a mí hacer la rotación yo voy a escribir este ángulo con ayuda de el teclado virtual a ver déjeme si por aquí aparece mi teclado virtual que de momento se me esconde vamos a escribir bueno le voy a poner por mientras la letra A vamos a ver si no ya está ocupada no creo que no y ahora este lo vamos a configurar este es un deslizador y lo vamos a configurar para que vaya desde 0 a 2pi que va a jugar el papel de mi ángulo le voy a poner un incremento de 0.001 para que no para que no me dé ninguna lata ningún problema y aquí lo podemos apreciar tenemos de 0 a 6.28 que es el equivalente a 2pi ya tenemos nuestro ángulo por otro lado voy a trazar mi eje de rotación mi eje de rotación pues en este caso es el eje y el eje vertical que en términos de ecuaciones es el eje x igual a 0 ahí lo tenemos lo voy a dejar de otro color para que lo podamos apreciar lo voy a poner en color azul nuestro eje de rotación como les digo yo sé que mi que mi figura tiene una ligera inclinación para fines prácticos voy a imaginar que no tiene esta inclinación solamente me voy a basar de la ecuación que nosotros tenemos aquí es decir si nosotros quisiéramos podemos eliminar esta inclinación regresando esto a su posición por ejemplo esta de aquí yo sé que ahora como lo moví estos dos ya eliminé el factor de inclinación pues esta torre ya no se ajusta al 100% pero yo tengo una muy buena aproximación esto solamente para poder eliminar este factor de inclinación debido a que la fotografía pues está hasta cierto punto inclinada pero la forma es muy similar aquí podemos apreciar nosotros este punto que se va moviendo y bueno voy a colocar dos puntos de referencia el punto H que yo ya introduje lo voy a poner hasta aquí en donde digamos llega a la parte más alta y voy a introducir otro punto de referencia sobre la hipérbola que es hasta donde llega la parte más baja que es el eje el eje X que está aquí muy bien entonces podemos ir ocultando algunas cosas que ya no nos van a servir en la parte de 3D como son los focos el punto C y el punto D como son las intersecciones estos dos y el punto E estos dos puntos los voy a dejar igual mi recta no me va a servir por abajo estos dos puntos los voy a dejar para que justamente cuando yo pase a la parte de 3D yo pueda dejarlo más o menos del mismo tamaño ¿qué sigue? ya tengo mi curva ya tengo mi ángulo de rotación y ahora podemos nosotros escribir y ya tenemos nuestro eje de rotación y ahora nosotros podemos elegir el siguiente comando que es superficie y vamos a elegir la segunda opción superficie curva ángulo recta en la curva vamos a introducir nosotros la C que es la hipérbola que nosotros ya tenemos en ángulo vamos a elegir nosotros el ángulo que ya hemos designado que en este caso le voy a poner A y en recta vamos a elegir nosotros X igual a 0 que es la que tenemos en ecuación 1 ahorita no podemos apreciar la superficie que se ha formado porque yo no he desplegado el el eje del espacio en tres dimensiones vamos a desplegarlo nos vamos al menú superior vista gráfica en 3D lo que nosotros vamos a apreciar obviamente es que el eje el eje Y está acostado es decir es horizontal bueno que podemos nosotros hacer para evitar que esto ocurra primero yo les invitaría a quitar el plano de referencia y segundo en la vista 3D nosotros podemos ajustar para que el eje vertical sea el eje Y damos click en la parte de aquí nos vamos a configuración y podemos mostrar eje Y vertical y cerramos y ahora que es lo que ocurre el eje Y que nosotros teníamos es vertical voy a desplegar la otra vista que se me ocultó un poquito aquí la tenemos voy a moverla tantito aquí la tenemos y ahora voy a regresarme a mi vista 3D pueden apreciar que aparecen aquí los dos puntos de referencia si ustedes gustan pueden con con la tecla control bueno vamos a ponerla aquí en mover voy a hacer un ajuste de mi zoom para que no haya ningún problema con la tecla de movimiento aquí ahí estamos entonces puedo yo elegir mover la vista hacia arriba o hacia abajo aquí la tenemos voy a hacer un poquito más de zoom un poquito más de zoom que se aprecie el eje horizontal ahí más o menos ya va quedando nuestra vista perfecto ahí la tenemos prácticamente voy a ocultar también el eje vertical y ahora que pasaría si nosotros hacemos que la superficie o esta curva pues haga su rotación completa de 360 grados o 2pi el equivalente a 2pi lo que nosotros vamos a ver entonces es que se forma la misma figura o la misma estructura que nosotros teníamos en la fotografía tenemos una pues modelización les repito no estoy haciendo la ecuación que determina y con las medidas reales puesto que yo no conozco aunque lo podríamos averiguar cuáles son las medidas reales simplemente estoy haciendo una réplica de lo que sería esta estructura a escala con ayuda de GeoGebra a partir de que a partir de que yo ya identifique cuál es la forma geométrica asociada a esta estructura de su borde que me permite al momento de generar una superficie mediante la rotación poder llegar a esto que nosotros estamos observando es una modelización es decir solamente estoy replicando la forma a escala y entonces es cuando nosotros le decimos a los estudiantes las matemáticas si tienen una una aplicación en la vida real es decir la persona que diseño esto realmente tuvo que basarse en el análisis de esta de esta figura geométrica es decir de una de una hipérbola y de un hiperboloide no es coincidencia hay ciencia y hay matemáticas detrás de muchas construcciones que nosotros apreciamos en nuestra vida cotidiana y es por ello que es importante que nosotros les podamos ir diciendo y recordando esto a nuestros estudiantes todos los días en la medida en que nosotros podamos ir pues aterrizando los conocimientos que ellos ven en clase los conocimientos que nosotros pues tenemos la oportunidad de trabajar con ellos en la medida en que nosotros podamos enseñarles cómo se aplican en la vida real es muy probable que ellos mantengan este recuerdo y se motiven también para poder estudiar matemáticas más adelante es decir si ustedes trabajan esto con sus estudiantes de nivel medio superior seguramente algunos de ellos van a van a querer ser arquitectos o ingenieros este en un futuro y estudiar ciencias o al menos ya van a saber desde estos niveles este pues cómo se pues cómo se aplican las matemáticas en el mundo real y no van a quedar y no van a seguir teniendo esta duda existencial de y ahora nosotros y esto para qué me va a servir no ahí comentan en el chat este Laura un saludo para Laura que nos está siguiendo ahí estoy leyendo algunos comentarios en el chat y luego la imprimes en una y luego la pasas a una impresora en 3D claro que sí y la puedes tener incluso ahí para para una un adorno en casa no lo sé también para que los estudiantes se vayan motivando y vayan aprendiendo otras opciones que pueden hacer aquí con GeoGeo bueno espero que este primer ejemplo pues haya sido muy ilustrativo de lo que nosotros podemos lograr justamente con esta herramienta que es el de poder insertar una fotografía y que a propósito de ello es el concurso al cual nos invita Karina a participar este concurso de FotoGebra en el cual nosotros aprovechamos que llevar el mundo real al software y hacer un análisis de las matemáticas que están alrededor de esta imagen que nosotros estamos apreciando vamos a ver un segundo ejemplo este archivo lo pueden lo pueden ver y lo pueden descargar está aquí en esta en esta actividad aquí ya está hecho la la modelización la pueden ustedes descargar y la invitación es que ustedes también puedan hacer lo propio con algunas de las imágenes que les dejé por allá voy a descargar este archivo por mientras lo vamos a descargar como un archivo de GGB vamos a guardarlo aquí en la raíz de la computadora para que luego lo podamos utilizar muy bien ahora voy a abrir un archivo nuevo y vamos a hacer un procedimiento muy similar voy a poner la vista en 3D por el momento oculta bien voy a elegir otra imagen que otra de las estructuras que me me gustó muchísimo cuando estuve explorando en internet y en para buscar ejemplos presentarlos el día de hoy es esta de aquí es el teatro nacional de Beijing es una estructura pues como ustedes pueden apreciar que tiene una gran gran belleza voy a aprovechar que yo puedo hacer una rotación aquí para tratar ahora sí de ajustar ya vieron el reflejo o el marco horizontal con con el eje X y ahora sí ya no tengamos ningún problemita con esta parte y me voy a ir ajustando voy a hacer lo mismo que hice hace ratito para los que no nos estaban sintonizando hace rato y se conectaron bueno pues aquí voy a modificar la transparencia la opacidad de esta figura aquí lo vamos a ir modificando lo voy a dejar aquí al 55% y vamos a ir modificando esta estructura vamos a tratar de que sea lo más simétrica posible vamos viendo que por ejemplo aquí tenemos menos 6 aquí tenemos 6 está más cerca de 7 de este lado vamos a mover un poquito más aquí más o menos ya lo tenemos tenemos 3 por arriba y 3 por abajo pero bueno esto se debe al reflejo tal vez de que se pasa un poquito aquí del 3 esto posiblemente sea un efecto del reflejo entonces a mí me interesa que coincida el horizontal el eje horizontal y que coincidan sus extremos del origen cuando ustedes ya tengan más o menos una muy buena colocación de su imagen les recuerdo pueden bloquear los extremos para que ya no se les vaya a mover para nada y ustedes ya puedan ir jugando y colocando otros elementos por encima sin ningún problema nuevamente tenemos aquí una figura geométrica conocida tenemos nosotros pues es la elipse la figura que nosotros podemos reconocer en esta en este edificio entonces la misma dinámica que hicimos hace ratito me voy a dirigir a cónicas voy a seleccionar elipse en elipse nosotros necesitamos dos puntos fijos y un punto variable los dos puntos fijos nuevamente son los focos y el punto variable es aquel que cumple que la suma de los cuadrados de sus distancias a estos dos puntos fijos es constante entonces vean ustedes como más que decirle al alumno oye te tienes que aprender la fórmula del elipse que es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre cuadrada igual a 1 la ecuación canónica del elipse le estamos haciendo pensar al estudiante que propiedades geométricas cumple el lugar cumple este lugar geométrico valga la redundancia este que propiedades cumple o que propiedades satisfacen sus puntos nos estamos centrando en las características no tanto en la ecuación la ecuación viene como complemento de lo que nosotros vamos a ir haciendo y claro ya en un nivel posterior si nosotros queremos ya podemos hacer que el estudiante vaya haciendo sus construcciones a partir de determinar sus ecuaciones voy a elegir dos puntos fijos cualesquiera ahora voy a elegir el menos 3 y el 3 sabemos nosotros que después podemos hacer este ajuste si y voy a elegir por ejemplo el puntito de aquí estamos vean ustedes por ejemplo aquí tenemos este ajuste y nosotros pues deberíamos hacer todo lo posible para que se complemente esta figura elíptica entonces que pasaría si yo voy moviendo estos focos más para aquí ahí vamos viendo más o menos como ya se ajustó al borde ya vieron ahí lo tenemos nos movemos sobre el eje x ahí está seguramente pues esta diferencia con el borde debe ser por la situación de la inclinación de la fotografía les repito nuevamente nosotros estamos viendo aquí la figura elíptica si es una elipse y nosotros la podemos rotar que va a pasar en este caso cuando nosotros hagamos la rotación pues no vamos a tener vamos a tener una elipse completa un elipsoide completo sabemos que el edificio real no es el elipsoide completo simplemente es la parte superior pero nuevamente aquí también entra el papel del docente en decirle a los estudiantes oye nosotros pues sabemos que este el elipsoide es la figura completa pero lo que nos interesa es la parte superior y la parte superior si lo vemos ya como funciones de dos variables esto es en nivel superior pues podríamos hablar de que es la parte positiva de la función de dos variables la parte negativa de la función de dos variables etc para fines prácticos de lo que estamos observando en la imagen esto sería algo de lo que nosotros podríamos hacer y bueno ya que identificamos la forma ya sabemos que tiene una forma elíptica ya incluso este incluimos nosotros aquí su ecuación ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos hace ratito vamos a determinar un ángulo yo le voy a llamar A nuevamente ajustamos el deslizador para que vaya de 0 a 2pi con un incremento de 0.01 y ahora aquí ya tenemos el ángulo vamos a determinar nuestro eje de rotación en este caso nuestro eje de rotación es la recta Y igual a 0 entonces ya tenemos la curva que queremos rotar el ángulo y el eje Y ahora lo que yo quiero ver cuando se forme es si al momento de rotar se forman los dos extremos entonces bastaría con que nosotros hagamos la rotación hasta la parte de pi es decir hasta la mitad nuevamente usamos el comando superficie curva voy a tomar la curva C el ángulo va a ser el ángulo A que nosotros ya teníamos y la recta va a ser Y igual a 0 entonces vamos a apreciar nosotros nuevamente no la tenemos no he desplegado mi mi aspecto 3D o mi vista 3D la vamos a llamar ahora y aquí la tenemos bueno lo que les comentaba cuando nosotros tenemos una figura geométrica como la elipse esta elipse pues tiene está compuesta por dos partes o sea la parte superior y la parte inferior pues cuando nosotros hacemos la rotación la rotación la hace en los dos sentidos entonces vean ustedes que se va a ir generando se va a ir cerrando toda la estructura si yo la hago de 0 a 2 pi voy a volver a cerrar entonces la puedo hacer de 0 a pi simplemente vamos a dejarlo de 0 a pi y ahí se va a cerrar la figura geométrica y estamos entonces una vez que nosotros cambiamos el ángulo a pi hacemos el deslizamiento del ángulo para que vayamos viendo como se cierra la figura geométrica completamente algo que yo les mencionaba en un principio es que obviamente nuestro edificio no es el elipsoide completo el edificio es la parte superior digo yo no sé como esté el edificio en realmente igual hicieron el elipsoide completo y la parte del elipsoide la parte inferior está debajo de la tierra no lo sabemos tendríamos que estar en ese lugar pero al menos lo que se aprecia a la vista es la cúpula que tiene una forma de un elipsoide y nosotros lo podemos ver y lo podemos comparar vista desde un lado la parte inferior es el reflejo que nosotros vemos en el agua pero digo para fines prácticos y de de aplicación con esos estudiantes podemos mencionar justamente esto ¿no? ¿cuál es la figura geométrica asociada con una estructura que nosotros apreciamos en la vida real y como nosotros a partir del ajuste con lugares geométricos o con cónicas nosotros podemos llevar este esta fotografía que teníamos aquí a un modelo en tercera dimensión y creo que esto además de ser atractivo para nuestros estudiantes les va dotando de un de un sentido porque entonces la ecuación que ellos aprendieron a construir de forma analítica también la pueden ver reflejada en forma gráfica y también pueden verla incluida en algún aspecto de su vida cotidiana bueno mi invitación aquí pues sería que ustedes vayan probando con alguna otra figura ahí les dejé unas fotografías como sugerencia les muestro rápidamente algunas otras aquí tenemos una antena que está en Argentina entiendo ahí me puedes corregir Karina está en Malargue no sé si está bien pronunciado estuve encontrando algunas imágenes por ahí esta es una esta es una dice volcán Malacara entonces esta es una antena que hicieron en una estación ahí cerquita de este volcán esta tiene una forma parabólica como fotografía nos podría servir para ir haciendo la modelización aquí otras antenas parabólicas hay que tomar en cuenta que si tienen alguna inclinación pues ahí va a ser un poco más complejo pues lo que les acabo de mostrar esta es otra figura interesante que es la nave espacial que está en Epcot en el parque de diversiones de Disney en Estados Unidos entonces aquí por ejemplo para modelar la esfera esta imagen podría ser muy interesante de trabajar con los estudiantes el mismo teatro de China acá hay otra esfera que es de la tecnoesfera que está en Dubai Emiratos Árabes que creo que es un plan que todavía está en desarrollo pero este es el bosquejo de cómo quedaría la torre de Kobe que les había mostrado anteriormente y estas son otras formas de hiperboloides de una hoja que podemos apreciar en algunos países que son las torres de enfriamiento que se utilizan en algunas plantas nucleares por ejemplo y así como estas imágenes y estas fotografías la invitación es de que ustedes como profesores puedan incentivar a sus estudiantes para que investiguen para que busquen formas geométricas y para que las puedan ir analizando y modelizando a través de GeoGebra la actividad pues justamente concluye en esto escribe en este espacio la ecuación obtenida de tu lugar geométrico la del lugar geométrico en dos dimensiones porque sabemos que la parte esta de superficies y parámetros pues puede ser un conocimiento todavía muy avanzado para los estudiantes pero al menos en el aspecto visual es algo que seguramente va a enriquecer lo que ellos están haciendo pues en dos dimensiones y pues adicional a esto dice por último con la herramienta superficie bueno lo que les acabo de mostrar de cómo hacerlo modeliza en la estructura en el espacio 3D de GeoGebra de modo que pueda simular la estructura igual a una escala la intención esto es que adicionalmente a la actividad ustedes puedan crear tal vez ahí con sus estudiantes un grupo GeoGebra o un Classroom GeoGebra y ustedes vayan observando qué es lo que están haciendo sus estudiantes es decir puedan compartir con ustedes sus resultados puedan compartir con sus pares sus resultados puedan recibir una retroalimentación por parte de ellos y bueno entre todos ir construyendo este conocimiento matemático que creo que es muy útil sobre todo en un área como pues Geometría Analítica que en lo personal pues a mí me gusta mucho y creo que puede ser de mucha utilidad y sobre todo un incentivo para los estudiantes y también una herramienta para concursar ahí en en GeoGebra entonces pues ahí les dejo pues esta esta experiencia y esos ejemplos para que ustedes los puedan utilizar con con sus estudiantes y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta y quisieran escribirlas a través del chat no sé si haya tiempo para irlo platicando Karina ¿Qué es eso? Y ya está.